Amas y caballeros, como el platillo fuerte de esta noche Me gustaría presentar al último engendro en llegar acá Un asesino igualitario a las dos Hola, ¿cómo va todo? ¿Dónde estoy? Yo no lo sé No sé cómo he llegado, pero estoy empezando a comprender Como un ángel estoy prohibido, y me parece justo así Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduo de ser tan vil Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi proche Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá Oye espera, te conozco, mi amigo de tiempo atrás Que se marchó a edad temprana, y logramos de nuevo hablar Recuerdo era entretenido, y tal vez me pueda servir Ahora tengo una duda, aquí se puede sufrir Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi proche Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi proche Disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi proche happy mojmo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfruté With those baby baby aría Gracias por ver el video